¡Hola! ¿Qué tal a todos gamers? Aquí Femet y como siempre creo que sea en SuperMegatruhosh Bienvenidos al capítulo número 3 de Spartanops Y pues bueno, vamos a darle con todo y jugar capítulo en dificultad normal Pues bueno, yo lo tengo en inglés el disco Por eso es que me aparecen los nombres todos raros Pero no importa, no importa Tengo sueño Me dormí como a las 3 de la mañana jugando multiplayer Me levanté temprano Ahora vamos a la... Esta Ok, creo que tenemos que ir a responsarlos Carmen, si es una misión de rescate Ok Si son de la UNSC, rescátelos Y si no Si son del Covenant, elimínelos Y si no son de la UNSC, ¿qué? No los rescatamos, ¿no? Bien loca la bata Nuestro vehículo Marines No, no sé qué puntería tiene el Femet A ver, aquí es el Hawkshore, ¿no? Atentos, llegan a veces descenso Esto es el Hawkshore Wow, wow, wow No, no los va a matar No los va a matar Márense, muárense, muárense, muárense Continúan disparando Échete más atrás, échete más atrás Woo Acá hay munición para... Bien hecho, Carmesí Equipo Huxo están bajo mando Espartan Hasta que termine la misión Apoyen a Carmesí Entendido, Comandante No tengo tiempo para darles torres Para ganarles pegando en la espalda Hay que seguir agarrándome lesión Ok Ahora sí, vamos afuera Venganse Vengan Esos tipos, qué raro Esos tipos, qué raro Son Espartan Ah, sí Naves de descenso del Covenant Miren Espartan Estamos salvados Tampoco te creas hoy en Espartan Ocho Norris Tampoco te creas hoy en Espartan Ocho Norris Tengo que seguir matando a todos estos pavos ¿Estás ahí? En línea, Comandante Vehículo para Carmesí y compañía El Pelican llegará en 10 minutos, Comandante Órale Excelente trabajo Alguien está matando por aquí Cuidado, se acerque a enemigos El Phantom transporta un raid, Comandante Dalton informa sobre la extracción Un raid Necesito un sitio para aterrizar Pero hay mucha actividad allá abajo Carmesí, despejen la torre de Covenant Y hagan espacio para los chicos de Dalton Aunque hay alguien allá arriba Qué raro Llegan enemigos Carmesí Me eché a uno de mis amigos Pero fue sin querer, ustedes lo vieron Él se metió Y yo ni hablando, ¿no? Yo según iba a comentar todo Yo ni hablo A ver, véanse para acá Sígueme Vamos Muérete, Grunt Muérete Vamos por munición ¿Por qué no me dicen? Mi puerca Rocket se queda ahí con 20 balas Me llega por detrás y nadie me avisa A ver, déjate calletando Con la espada limpiar Vieron como con la espada facilita y sin problemas A ver, déjate por acá Órale, ya no tengo espada y los siguen matando ¿Dónde están? ¿Qué siguieron llegando por aquí? No Ah, están ahí arriba A por ellos A ver, a ver, a ver Vamos por este otro Carmesí vehículo en camino Retrocedan a la zona de aterrizaje Ya viene el vehículo Ay, acá hay otra Rocket Ay, no puede ser Dilo ya, Miller Varios se dirigen hacia la posición de Carmesí ¿Varios? Vaya, eso no es justo Necesitarán más que eso para acabar con Carmesí ¿Cuál más? Y yo soy Chuck Norris Cajas de munición Restos abandonados, comandante Seguro que hay un buen surtido Equípense, Carmesí Desde acá arriba les damos para sus chicles Ustedes tranquilos Que hay para todos ¿Y mi equipo ya los mataron a todos? ¿O qué raro? ¿Qué raro los veo? ¿Vieron cómo desde acá arriba les damos para sus chicles a todos? Si tenemos lanzacuentes, ¿cómo no? Vamos, sigan dejando Que aquí nosotros les estamos matando A ver, ven que ya no quiso dejar, ¿verdad? Vamos, tira Que yo no puedo destruir esas cosas, no Toma, vas Ah, tenía que destruirla Vamos Vamos Hay que destruirla de esas Vamos Por razón ya decía yo Porque no tira nada Que no te vayas Ahí te tengo, ahí te tengo No manches, no le di ninguno Esa ya es mía, esa ya es mía Listo ¿Dónde estaba la otra? Vamos a darle a esta ahora Eso No te muevas Por favor Ah, esto lo voy a destruir con Roque Ahorita van a ver Bien Ay, ni cuenta me había dado Para eso eran los Dust y Sparta Ni cuenta me había dado Ni me había acordado Que eran los Dust y Sparta No quedan más Phantom, comandante Les dije que no era justo Ejemplo de libro sobre cómo combatir Bien, Carmesí Ya están todos Carmesí pueden ir al punto de evacuación Listo, ya nos vamos Y justo era aquí arriba Pelican listo y a la espera, comandante Entendido, Dalton Misión cumplida Misión cumplida Nos vamos a casa Y pues bueno, espero que les haya gustado esta misión No olviden dejar su like, su comentario Suscribirse para más Y pues bueno, compártanlo con sus amigos En su Twitter, en su Facebook En su Metroflow Donde ustedes quieran, rolenlo con todos sus amigos Yo soy Femme Y espero que se den super mega trujos Nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!